Yo hace muchos años trabajaba en la casa de una señora, demo de apellido. Ella veía, me interé por las plantas. Entonces me dice un día, ¿por qué no te anotás en el PIA, en la universidad, en el vivero? Si a vos te gusta, vas a ver que te vas a sentir bien, vas a estar con las plantas. Así fue. Comencé con vegetales. Pero yo estoy hablando de hace 16, 15, 16 años atrás. Ya, seguí con esto, que nunca lo voy a dejar. Después se abrieron otros talleres, que también me interesaron, que fue psicología, filosofía. Anterior había hecho folclore e identidad cultural. Después hay otro más también, que no me acuerdo. Hice unos cuantos, pero siempre, ya último me quedé con estos tres, que es la filosofía, psicología y acá vegetales. Muy bien, lo estoy haciendo muy bien. Por ahí, acá en este taller, de vez en cuando falto, porque yo viajo y algunas otras cositas. Y bueno, un poquito como que estoy faltando, pero ahora ya me vuelvo a reincorporar y ya quedaré. Bueno, son muchos años de participar en distintos talleres. ¿En qué le ha cambiado el PEAM o qué significa para usted el PEAM? Bueno, yo, para mí el PEAM es todo, ya como que forma una parte de mi vida. Ya no podría estar sin ir, o es más, lo que le comento a mi familia, a gente que conozca. Ay, vayan al PEAM porque se van a reintegrar. Porque no solamente lo que uno aprende en sí, sino el grupo de gente que conocés. Yo conozco tanta gente, tengo tantas amistades dentro, de acá, del PEAM, de la Casa PEAM, que es lindo, es lindo el sentido de que tenés vida social. Es genial, qué sé yo, es más, haces viajes, te juntás con compañeras, es una vez por semana que vos decís, bueno, termino rápido de hacer mis quehaceres para, tengo clase a las dos, ponele. Y vos sabés que a las dos tenés una cita con la vida, digo yo. ¿Por qué tengo una cita con la vida? Porque estoy con gente haciendo cosas que me gustan, con gente que me gusta, en el lugar que me gusta. Entonces miércoles, a esta edad, yo tengo 73 cumplidos, pero me siento, no sé, no digo que tengo 20, pero adentro lo tenés, porque, bueno, lo pasa bien y está tan lindo estar acá, que ahí justamente llega una compañera mía que viajamos juntas, que lo pasamos bien acá. No, es lindo, yo, y es más, también conocemos muchos años a las profesoras que tenemos y ya, ya no las vemos como profesoras, ellas son como amigas nuestras. Así que, solo le eche venir y estar con ellos, ay, qué lindo, que como que estoy en mi casa, ¿me entendés? Así que, bueno, re feliz de estar acá. Es más, si tengo que, a todo el mundo le digo, vayan al pego, no sé, queden en su casa a mirar televisión y hacer torte y ponerse gorda. Vayan al pego, que se van a sentir mejor. ¡Muchas gracias!